GeoGuessr, pero estoy en un Mercadona. El otro día navegando por los mapas de GeoGuessr me topé con este que recoge todos los Mercadonas del mundo solo en este mapa. Para los que no soy de España os explico un poco, el Mercadona es, por así decirlo, el supermercado más icónico de mi país. Y además poco a poco se está expandiendo, de hecho ya en Portugal hay algún que otro Mercadona también. Y me apetecía probarlo, a ver si somos capaces de encontrar las ubicaciones exactas de estos Mercadonas. Joder, hay más de mil Mercadonas, tío, en el mundo, no sabía que había tantos. Vale, vamos a jugar con Moving, de acuerdo, nos vamos a poder mover por el mapa porque si no va a ser imposible. Y a ver qué tal lo hacemos. Vale, tenemos aquí el primer Mercadona, de acuerdo, está al lado de un Hiperdino. Dios, me encanta la mascota de este negocio, es que es muy graciosa, es un perro, ¿no? Vale, hay palmeritas, eso quiere decir que estamos cerca de una zona de costa, lo más probable. Ojo, aquí un taxi a Recife. Vale, ¿Arecife no es Tenerife o algo así? A ver, a Recife, me suena a Canarias, ¿no? Ah, mira, aquí, a Recife, justo, es una ciudad de Lanzarote. Vale, 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 vale. Pues ya tenemos la ciudad, así de primeras, de acuerdo, no me he tenido ni qué mover. Eso, bastante grande este Mercadona, ¿eh? Tiene zona de parking aquí debajo y luego la tienda está arriba. Que conste que no me está pagando Mercadona para este vídeo, ¿eh? Que ya podría. Vale, vale, a ver qué tenemos aquí. Una mini rotonda, muy pequeña. Me hacen gracia las rotondas así de pequeñas, tío. Son muy adorables, no sé. Estoy mirando a ver si veo la playa o algo así, a ver a qué altura estamos, pero no veo nada. Igual me voy a poner a buscar Mercadona. De hecho, aquí hay uno, mirad. Mercadona. Calle Velázquez, a ver. Calle Pérez Galdos. Igual no es esta, ¿eh? La calle. A ver, voy a mirar la forma de la carretera porque esto es crucial. Vale, esta es la forma, pero este Mercadona... Ah, sí, sí, es por el otro lado, vale. Calle Pérez Galdos, es justo aquí, ¿vale? Calle Cáceres. ¿Esto qué es? Seguridad Social. Vale, es esto. Seguridad Social. Vale, pues tenemos que estar justo aquí, creo yo. Estamos justo en la entrada del parking, que yo calculo que es por aquí más o menos... Cinco metros. Oye, no está mal, no está mal. Cinco mil puntos de primeras. Ok. Vale, segundo Mercadona. A ver, vale, este Mercadona es más pequeñito. Está además en un sitio que tiene como más negocios. Aquí hay ortopedia. Plantillas, prótesis y órtesis. Vale, esta zona es como de naves. Está un poquito así como más apartado, creo yo, de la ciudad. A ver. Carretera Valdemingómez, Madrid. Estamos en Madrid, entonces. Valdemingómez, me suena, pero no sé dónde queda. Es que con lo grande que es Madrid, ¿dónde puede estar esto? Voy a seguir buscando porque no me fío de un camión. Los camiones pueden viajar y puede que estemos en otro pueblo. Aquí unos raíles de tren también, ok. Eso también es importante para después. Vale, parada de autobús, ¿eh? Consorcio de transporte en Madrid. Definitivamente estamos en Madrid, sí. Vale, 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 vale. Aquí unos carteles, a ver. La A3 hacia Valencia, al sur. Y la Madrid, M50. M50, ¿qué es esta? Con la A3. Que la A3 hacia el sur. Vale, voy a ir hasta Valencia y voy a buscar la A3. Y la voy a seguir, ¿vale? A3, A3, A3. Viene por aquí la A3. Pim, pam, pim, pam. Rivas va hacia Madrid, ¿vale? Eso es lo que estábamos leyendo antes. En la parada de autobús. Es que no lo leía bien. Pero bueno, aquí está. Rivas va hacia Madrid, ¿vale? Vale, el Mercadona está al lado de unas vías de tren. Aquí Mercadona. Y aquí las vías del tren. Estas son vías de tren. Vale, lo tenemos. Vamos a confirmar con la forma de la carretera. Efectivamente, es la misma. Así nada. De hecho, aquí está Ortopedia. Horto Rivas. Increíble. Let's go. 34 metros. No sé por qué lo he puesto tan para adelante. Mierda, ya no tengo la puntuación perfecta. No pasa nada. Ok, seguimos. Tercer ubicación. Vale, este Mercadona también está en otro edificio integrado, de acuerdo, a la planta baja. Me suena también zona de Madrid esto o algo así. Ah, no, pone Carrer. Pone Carrer de los Castillejos. De hecho, esto es la Sagrada Familia, ¿verdad? Me suena. Vale, pues tiene que ser Barcelona. Buah, con lo grande que es Barcelona, saber dónde está este Mercadona, tío. Vale, Carrer de los Castillejos es el nombre de la calle. Ok, nota mental. Vale, voy a salir por aquí arriba a ver si veo algo, porque es que estoy muy perdido. Ahora mismo estoy bastante perdido, la verdad. A ver qué tenemos cerca. Buah, me agobio, tío. En las ciudades tan grandes me agobio un montón, porque es que es más complicado de lo que parece. No sé si es una estación de metro o qué es esto, pero tiene que ser la parte del norte de Barcelona, porque está como en elevación esto, tío. O lo mismo es un barrio igual de Barcelona, que no lo sé. Ojo, matrícula italiana, ¿eh? Coche italiano en Barcelona. Vale, desde aquí vemos más de la ciudad, ¿eh? Vale, igual no, ¿eh? Igual estamos más para acá. ¿Cómo se llama esta torre, tío? No me acuerdo, no me acuerdo cuál es su nombre. Creo que los voy a buscar desde aquí, si no. ¿Dónde hay más Mercadonas, tío? ¿Ojo? ¿Castillejos? ¡Calle de los Castillejos! No me puedo creer, chavales. Llevo aquí media hora buscando el fucking Mercadona. Es esto, no me puedo creer. Madre mía. Por cierto, estos dos se están dando, ¿eh? Yo no digo nada, pero esto... Multita. Vale, pues es aquí. Madre mía lo que me ha costado. Madre mía lo que me ha costado, niño. Uf, 5.000 puntos. Vale, cuarto Mercadona. Vale, este también está en un edificio, por lo que estoy viendo aquí parece norte. A ver. Gijón. Vale, vamos para Gijón. Aquí estás. Vale, Gijón. No he visto Gijón nunca. Quiero ir, la verdad, me apetece. Parece zona nueva, ¿eh? Vale, aquí hay un campo de fútbol. Buah, parece afueras, tío. Parece que estamos a las afueras. Voy a buscar por aquí. A ver, aquí hay uno. Lo primero de todo, buscar el nombre de la calle. Eso es importante. No sé por qué no lo he hecho desde un principio. A ver, la calle se llama... Calle sin nombre. ¿Por qué no hay un cartel aquí con el nombre de la calle? No me puedo creer, tío. No tiene nombre esta calle, tío. Parque del Lauredal. Jove, Gijón. Vale, Jove, voy a buscar. ¿Dónde está Jove? Es que no sé si Jove es un barrio, es un pueblo. Es que no tengo ni idea, tío. Es que estamos muy a las afueras, tío. Me voy a mover un poco. Quiero saber la zona, al menos. Aquí hay una rotonda enorme. Pero enorme. Qué locura es esto, chaval. Literalmente parece esto la casa de los Teletubbies. Me recuerda muchísimo esta colina a los fucking Teletubbies. Vale, estamos cerca del puerto. Estamos cerca de un puerto. A ver, por aquí. ¿Puede ser cerca de aquí? Aquí en Mercadona. Oh, creo que es esto, ¿eh? Creo que es por aquí. Había un parque de fútbol por aquí cerca también. Pista de fútbol. Creo que es esto. Nah, la forma es... Este es esto, es esto. Cien por cien. Ciento por ciento. Vale, bien, 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 bien. Última ronda. Quinto, Mercadona. ¿Dónde me han soltado, tío? ¿Qué es esto? Estamos en mitad de la nada. Pero, what the fuck. Dios mío, este parque es el más turbio que vi nunca. ¿Qué es eso? La abeja maya. Madre mía, tío. Pedazo de Mercadona para el pueblo que es esto, ¿eh? Madre mía, qué pedazo de Mercadona han hecho aquí en medio de la nada, tío. Vale, me suena zona de palma, en verdad, ¿eh? Gandesa Tortosa. Vale, está en catalán. N, 420. Benisanet Elpinel de Brai. Vale, cerca de Tarragona. N, 240. No, yo quiero la 420, amigo. Aquí, N, 420 es esta. ¿Y qué tenemos cerca? Unió de Botigueres de la Mora de Ebre. Dios, esto tiene pinta de ser muy pequeño, ¿eh? Mora La Nova. Ojo, aquí pone. Mora de Ebre. Vale, 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 vale. Mora de Ebre. ¿Vale? Mercadona. Este va a ser. ¿No? De hecho, esta es la rotonda, ¿verdad? Buah, es esta, es esta, es esta. Lo hemos encontrado. Vale, vale, vale. Vale, y hemos aparecido aquí, al lado del parque, que tiene pinta de ser esto, ¿no? Carrer de la Francesca. A ver. Carrer de la Francesca Masía. Sí, es este. Lo hemos encontrado. Sí. Justo, yo diría, más o menos... Sí, enfrente del parque, aquí. Let's go, 13 metros. Casi puntuación perfecta. Me he quedado a un punto, pero bueno, está bastante bien, creo yo. Os voy a dejar el mapa en la descripción y a ver si vosotros sois capaces de hacer lo mejor que yo. ¡Suscríbete al canal!